En mi mano izquierda Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la boca dentro de mi corazón Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorí Hoy diré tu nombre Yo quiero acordarme Amor En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano una copa débil Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la boca dentro de mi corazón Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorí Hoy diré tu nombre Yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorí Hoy diré tu nombre Yo quiero acordarme